Buenas, ahora haremos la onceava misión de Comandos Strike Force. El ejército nazi... Ya estando afuera de la guerrilla del lobo. Has liberado a Brian y a Hawkins. Y ahora, debéis escapar del cuartel general nazi. No será fácil, pues la zona estará fuertemente defendida. Usa tu astucia para sacar a tus hombres del peligro. Aquí será demasiado difícil con el coronel. Ya que necesito salvar a otros. Soldados, que son parte de la resistencia. Es marcha. Parece despejado. Daos prisa. Manteneos ocultos aquí. Yo buscaré la forma de escapar. Esta. Aunque sea el coronel, tendré... Atrapados. Tendré que ser un hombre de asalto. Ah, ese. Parece salenco. Siempre pensé que había gato encerrado. Maldita escoria. Parece areles. Malas noticias. Parece que estamos acorralados. ¿Cuántos, señor? Demasiados para un combate. He visto un camión que podría ser no sutil. Puede que me cree ahora, O'Brien. Su traidor está aquí. ¿Quién es? Salenkov. ¿El comisario Salenkov? ¡Qué hijo de perra! Silencio. Alguien viene. Entonces, veamos cómo hacemos esta cosa. Elimina a los nazis en la zona del camión y elimina a Salenkov. Ok. Necesito un uniforme mejor. Y este me va a ser de gran ayuda. Solo se da vueltas oficial y vamos... ...contra este... ...oficial de la historia. Santa madre, señor. No hay que armar el alboroto. Si no me... Si no se me va. También se dan cuenta de ellos. Ok. De nada me sirvió. Vámonos de aquí. A buscar otro lugar. Porque de todas formas tengo que matarlos a todos. Bueno, ya se dieron cuenta así que hay que matarlos a todos. Y al parecer estos van a ser los primeros premiados. Bueno, ya estamos todos en alarmanidad. Alagrande que fue eso. Creo que necesito estar abajo antes de estar aquí arriba. No funcionan. No funcionan. No funcionan. Estar arriba. Ay, ay. Van a entrar por aquí. Van a entrar por aquí. Listo. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Ay, ay, ay. Ese no dio ese lejo ahí después. Muere, general. Muere, general. Ante todo tranquilidad. Sí, ese. Ante todo tranquilidad. Ay, ay, ay. ¿Quién me está disparando? Esta misión, en verdad, para mí, para el espía, no sé por qué la pusieron, no va a corte con él, de diario. Y recuerden su vida, ya que no es infinito. Listo, ya hemos asesinado a la mayoría, hay que ir a matar a los demás. Por aquí está un botiquín, oh, ya lo tomé, ya lo tomé. Ante todo otra cosa. Corran si no quieren ser tocados por alguna bala. ¡Tómalo! Ay, por ahí hay uno. Ustedes creen que con esta torre te iba a desbaratarlos a todos, lo dudo. Viste a un par de manos. ¡Viste! No, no, no. No, no, no. Ah, sí, morís, salenco. No. Coronel, siento haber dudado de usted Olvídelo capitán, sus sospechas serán correctas No todo es siempre lo que parece Yo soy alemán, sin embargo no soy un nazi Yo los odio a ellos y a todo lo que representan En cualquier caso le necesitamos en buenas condiciones Descanse, ya les quitaré todo más tarde Usted, Hawkins, ayudará a los rusos No hay descanso para usted ¿Sigue teniendo la reliquia? ¡Ya vuelve, coronel! Ahí están los ciertos amigos de la resistencia que son de bien Y con esto ya nos vamos Misión cumplida Y sería entonces Veamos General, general Precisión Precisión Dispara a la distancia 2.1 Y ahí está la calificación 5 estrellas Mueve este banchado Taca los enemigos por la espalda Observa la rutina Y el radar muestra los enemigos cercanos 2 generales 2 oficiales 2 oficiales 1 suboficial Bueno, así se termina esta misión Y sé que no tenía que ser parte de ese gran asalto que hice Porque el coronel les espía No tiene que hacer esas cosas Bueno, nos vemos en la próxima ¡Gracias!